Tiene la palabra el señor Senador por el Departamento Molinos. Gracias, señor Presidente. Quiero que este proyecto solicito que sea incluido una reconsideración por ser tratado sobre tablas por el tiempo transcurrido que venimos bregando por esta obra. Debo destacar que el tema del agua potable del Churcal, que es un paraje de 46 familias, ya viene de hace dos o tres años. Tenemos una bomba que está instalada y falta solamente hacerla funcionar en el pueblo de Seclantá, que de paso beneficiaría siete viviendas dentro del municipio de Seclantá. Y el tendido de la red nueva sería hasta más o menos 13, 14 kilómetros hasta Churcal, toda la parte. Agua del Norte dio toda la cañería para la instalación de este servicio de agua. Y hasta ahora no se lleva a cabo, no sé cuál es el motivo, solamente el municipio de Molinos tiene que hacer el sanjeo. Nosotros ya hicimos nuestra parte, lo que corresponde hasta el límite con Molinos. Y ahora pretenden hacer un pozo para sacar el agua, pero desgraciadamente esa zona no tiene energía. Y calculan que van a poner un grupo electrógeno o traer a la red eléctrica de más o menos 7 kilómetros. Yo considero que esto tendría que llevarse a cabo con el antiguo proyecto que va a ser mucho más barato de hacer un pozo que con la suma de combustible para poner un grupo electrógeno va a ser totalmente inviable. Y también esa comunidad reclama el tema de la luz que está a 7 kilómetros de la red. También ya se ha pedido varias veces, ha intervenido EDESA, ha intervenido la Secretaría de Energía de la provincia. Y desgraciadamente hasta ahora no podemos llevar a cabo esas obras. También hay una escuela en el municipio de Molinos que está yendo a Luracatau, la 4855, que posee paneles solares y hace tres años que no funcionan. Hemos hecho los reclamos al ente regulador, a EDESA, a ESEB, que es el organismo que hace los servicios a los paneles solares. Y hasta ahora no podemos lograr que esa zona que es fría, muy fría, y ahora que ya empezó el invierno, no tienen agua caliente. Así que eso sería otra de las cosas urgentes. Es todo lo que debo decir. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Gracias.